Buenos días a todas las personas representantes de empresas turísticas que nos acompañan en este webinar. El Ministerio de Turismo estableció una hoja de ruta de reactivación en esta nueva normalidad que cuenta con cuatro ejes, liquidez, bioseguridad, infraestructura, información de mercado y promoción. Hoy, dando seguimiento al eje de liquidez, lanzamos el primero de tres webinars que realizaremos en donde el Banco Hipotecario, Bandesal y el Banco de Fomento Agropecuario nos van a presentar las líneas de crédito disponibles para el sector turismo. Les invitamos a conectarse a las dos de la tarde al próximo webinar que será con Bandesal y mañana a las 10 de la mañana será con el Banco de Fomento Agropecuario. Hoy nos acompañan nuestros compañeros Ricardo Cornejo y Juan Carlos Custer del Banco Hipotecario, a quienes voy a dejar para que nos compartan lo que traen este día. Buen día, mi nombre es Ricardo Cornejo, soy el gerente de Banca de Banca Pyme de Banco Hipotecario y antes que nada agradecer al Mitur por la invitación para poder presentarles pues a todas las personas interesadas todo lo relacionado a nuestras líneas de crédito que están disponibles para atender el sector turismo. Quisiera que me confirmaran si pueden ver la presentación. Sí se ve bien, sí se ve bien Ricardo. Va, perfecto. Bueno, me va a acompañar también mi colega Juan Carlos Custer, él es el responsable del área de microempresas, ¿verdad? Que también pues tenemos disponibles líneas de financiamiento para el sector, ¿verdad? Porque como institución queremos fomentar la inclusión financiera, es decir, poder incluir a todos aquellos empresarios desde el más pequeño, desde la persona que tenga un puesto de minutos en algún lugar de la zona costera hasta el empresario que tenga el hotel más grande, ¿verdad? O sea, queremos incluir prácticamente a todos los tamaños de empresa porque ese es precisamente el objetivo del banco, ¿verdad? Y también del Ministerio de Servicio en este sentido. Por eso hemos tenido bien presentar las opciones financieras desde la micro hasta la pequeña y mediana empresa. Bueno, voy a continuar. Tenemos las opciones financieras del banco hipotecario. Solamente en principio hacer como una pequeña introducción sobre lo que es nuestro modelo de negocio del banco, ¿verdad? En donde tenemos todas las líneas y facilidades financieras disponibles para la banca PYME, para el agro. Tenemos servicios especializados también en microcréditos, todo el tema de banca de personas con créditos de vivienda, consumo, educación, etcétera. Y también pues todo lo que tenga que ver con banca privada institucional, servicios internacionales, manejo de inversiones, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso es solo para que hacer un recordatorio pues que como banco tenemos todos esos servicios disponibles. En el tema de créditos existen criterios básicos de atención para los distintos empresarios, ¿verdad? Que son los que pueden ver en su pantalla, ¿verdad? Que básicamente son que los, tanto para la PYME, ¿verdad? Como para la micro, los clientes tienen que estar en calificación de la superintendencia A1, A2 o B, ¿verdad? Dependiendo del crédito y de si es formal o informal, tener sus respectivas solvencias con el Ministerio de Hacienda, ser contribuyente, ¿verdad? En caso, para los casos que aplique. Y para los casos de los empresarios de la microempresa, pues también es requisito tener una buena calificación de riesgo, tener experiencia de más de un año en la actividad que se está desarrollando y que califique como microempresa, ¿verdad? Que básicamente es por el número de empleados y por el nivel de ventas y tener una estabilidad en ubicación de sus negocios. Dicho esto, pues presentamos nuestras líneas de financiamiento que se dividen básicamente en dos, digamos, las líneas genéricas que el banco tiene a disposición de los empresarios de los distintos sectores y una línea específica que hemos denominado Surf City, ¿verdad? Que es específicamente para apoyar a todo el tema de turismo en la zona, en la zona costera que se las vamos a presentar. La primera línea, pues la de capital de trabajo, línea de crédito decreciente, pues es una línea que brinda financiamiento para oportuno, para el corto o el mediano plazo, ¿verdad? Que se paga por medio de cuotas, de cuotas sucesivas, es una línea, digamos, estándar. Pueden aplicar personas jurídicas o comerciantes individuales que cumplan con las condiciones de nuestra política de crédito para ser sujetos de crédito. Pues, como su nombre lo dice, es para capital de trabajo, por lo que los beneficios son, incrementa, pues, los flujos para capital de trabajo. Se dan plazos acorde a las necesidades, pueden ser uno o varios desembolsos, y, pues, se pueden invertir en todo lo que tenga que ver con costos de producción, financiamiento de cuentas por cobrar, inventarios, costos normales en la operación de un negocio, son los que se pueden incluir dentro de esta línea de crédito. Está la línea para compra de maquinaria y equipos, ¿verdad? Este ya es, pueden ser de corto o mediano, inclusive algunos a un plazo ya un poco mayor, siempre pagaderos en cuotas mensuales, pueden aplicar personas jurídicas o comerciantes, personas naturales, ¿verdad? Que cumplan con nuestros requisitos. Y esto es para sustitución de equipos, básicamente, ¿verdad? Aquí puede entrar el tema de sustitución, por ejemplo, de aires acondicionados, ¿verdad? Mobiliario, que puede ser otro destino importante, ¿verdad? Y compra de maquinaria y equipo en términos generales que puedan ayudar, pues, a mejorar las instalaciones, etc. Está una línea también para consolidación de deudas, ¿verdad? Que esto es lo que busca es que los empresarios puedan tener una sola carga financiera en la que puedan consolidar sus deudas, tener una sola cuota y que esto, pues, a la larga pueda ayudar en el tema del flujo, ¿verdad? Que cada uno de los empresarios pueda tener. Pueden participar personas, pueden accesar a estos fondos personas naturales o comerciantes individuales, ¿verdad? Aquí normalmente, en esta línea específica, se pide una garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque se puede financiar hasta el 90% del valor del inmueble. Se dan un plazo acorde a las necesidades de los clientes, una tasa de interés, buscamos que sea lo más competitiva posible, ¿verdad? Y esto es básicamente consolidación de deudas de todos los que las personas puedan tener en distintas entidades financieras, ¿verdad? Quiero recalcar que estas son como las líneas genéricas, ¿verdad? Que se tienen, que están disponibles y también vamos a ver la línea específica con fondos del BCIA y la de South City, ¿verdad? Que son líneas ya más enfocadas al tema de Turín. Se tienen también la línea de compra de inmuebles o locales, ¿verdad? Los fondos de crédito son los mismos. Aquí ya puede haber un largo plazo para compra de inmuebles, locales comerciales, ¿verdad? Si algún empresario del local donde está funcionando es alquilado, por ejemplo, y tiene la oportunidad de comprarlo, pues esta es la línea que se utiliza. Se financia hasta el 90% del monto del balúo, pues la garantía obviamente es el mismo inmueble que se está comprando, el cual, pues el financiamiento incluye un seguro de daños, por lo que ya es, digamos, un beneficio para los empresarios para que puedan tener asegurados el inmueble que están adquiriendo, ¿verdad? Y esto, pues, básicamente para comprar inmuebles productivos, locales comerciales y en el caso del turismo pueden ser hoteles, por ejemplo, en el caso que el inmueble sea alquilado. Esta es la línea especial Surf City, la que les estaba mencionando, ¿verdad? Esta línea tiene varios, o básicamente tiene dos objetivos, que es apoyar al turismo como sector que aporta el desarrollo económico y social de nuestro país y contribuye a fortalecer la identidad nacional de una manera sostenible en la ambiental social, cultural y económico. Y favorecer a través del financiamiento del banco, pues el potencial de desarrollo del sector, así como su cadena de valores en sintonía con el programa de desarrollo de turismo de Surf en El Salvador, realizado por el Mitur. Bueno, estos son como los objetivos generales de esta línea. Las actividades económicas que se pueden incluir es el tema de organización de eventos, servicios de guías, agencias de tour, son los que ustedes pueden ver, para empresas de limpieza, seguridad, atención médica, comercio de ropa, accesorios, tablas de surf, souvenirs, transporte turístico, asistencia aviar, reparación de calles, tendres de reparación, motores, bicicletas, tablas de surf, alimentos al peatón, aquí pueden ver qué es lo que les mencionaba, carretones, ventas ambulantes, tratamos de cubrir todo el espectro, el tamaño de empresas, construcciones de parqueo, hoteles, alojamientos, sistemas de captación, almacenamiento y tratamiento de agua, instalaciones de paneles solares, reformas eléctricas, iluminación, ¿verdad? Entre otros, digamos, los destinos o las actividades económicas que se pueden financiar con esta línea. Aquí podemos ver, digamos, un acercamiento a las garantías, los plazos y las tasas, ¿verdad? En el caso de la PYME, las tasas van desde el 7%, las garantías pueden ser hipotecas, prendas, fondos salvadoreños y garantías de valdezal y garantías fiduciarias, y los plazos van de acuerdo al destino, es decir, se hace una evaluación del destino de, este, se hace una evaluación de la inversión que se va a hacer, ¿verdad? Para que se pueda incluir un plazo adecuado, ¿verdad? Para la inversión. En el caso de la microempresa, ¿verdad? Son las tasas del 14% y las garantías, pues, son similares al de la PYME, hipoteca, prendas, fondos salvadoreños y garantías fiduciarias, y los plazos, pues, acorde al destino. Y también se tiene la parte del turismo emprendedor, ¿verdad? Que son para personas que tienen negocios con un mínimo de seis meses de operación, la tasa del 14%, las garantías son similares, pues, y los plazos son cuatro años para capital de trabajo y hasta ocho años para formación de capital. Los destinos y plazos de financiamiento, pues, son los que están ahí, capitales hasta un máximo de cuatro años, para compra y inmobiliario de equipo hasta ocho, adquisición de inmuebles hasta veinte años, construcción y remodelaciones hasta veinte, periodo de gracia hasta doce meses, traslado de auda hasta veinte, y otros destinos, pues, que se puedan incorporar dentro de esto, digamos, como los más comunes, pero igual cualquier otro destino siempre se puede evaluar y se le aplican, digamos, las condiciones que sean más convenientes para la inversión que se va a hacer por parte del empresario. Eso es lo relacionado a lo, a lo, a lo de la PYME, ¿verdad? Y, pues, les dejo a mi compañero Juan Carlos que va a exponer todo lo relacionado al tema de la microempresa. Bueno, gracias, Ricardo. Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar del Ministerio del Turismo. Este, como ya explicaba Ricardo, el banco tiene el enfoque en dos áreas fundamentales, ¿verdad? El sector del sector de la economía, el sector de banca PYME, que es pequeña y mediana, y el sector de microempresa, que acá es donde consideramos todos aquellos negocios informales y que no tienen, digamos, un registro de IVA, un registro de renta, no están afiliados al seguro. Es acá donde nosotros tenemos las líneas que podríamos evaluar cómo cada quien se puede adecuar a estas líneas de financiamiento y poder, digamos, otorgarle un financiamiento para poder reactivar su negocio. Además, traigo acá líneas que tenemos con fondos del BESI actualmente y que tienen condiciones un tanto más flexibles y unas tasas de interés bastante atractivas para el sector. La primera línea, que es la línea general, ¿verdad? Que esta línea es la que utilizamos para todos los sectores, tanto de comercio, industria y servicio, y el objetivo de esto es probar a los microempresarios del recurso necesario para que ellos puedan seguir operando a través de un capital de trabajo, un capital de inversión, o inclusive consolidarle deuda, ¿verdad? ¿Quiénes pueden aplicar a esta línea? Las personas jurídicas o comerciantes individuales que cumplan las siguientes condiciones de la política. Primero, poseer un récord crediticio entre A1 y B. Esto es bien fundamental. Ustedes saben que la parte de lo que es el récord crediticio en las instituciones financieras es fundamental para poder otorgar un préstamo. La experiencia en la actividad, o sea, usted tiene que tener por lo menos un año para poder optar a un crédito, un año de estar operando su negocio, ¿verdad? Esto quiere decir que tener un negocio ya establecido. Ser clasificado como empresario, microempresario, que no tenga un máximo de 10 empleados y que sus vendas no sean mayores a 12 mil dólares mensuales. Y la otra parte que pedimos es estabilidad domiciliar y del negocio. En cuanto a esto de la estabilidad domiciliar, muchas veces los clientes viven en casas alquiladas o casas familiares. Entonces, ahí es donde entra el componente del codeutor que tenga una vivienda propia y con eso suplimos ese requisito de la política. De ahí tenemos, ¿qué beneficios puede obtener? Es un apoyo financiero oportuno, ¿verdad? Tratamos la manera de ser ágiles en la respuesta del crédito. Es una tasa de interés competitiva que va desde el 1.16% mensual. ¿Y en qué lo pudiera invertir el microempresario? Puede invertir en capital de trabajo, lo que es compra de mercaderías, insumos, servicios y todo lo necesario para operar su negocio como capital de trabajo. Para este destino damos hasta 36 meses de plazo. Para lo que es capital de inversión, que está relacionada con la compra de maquinaria de equipo, alguna remodelación que quiera hacer del negocio, alguna ampliación, cambiar techo, cambiar piso o comprar algún otro equipo que le sirva para poder operar, ya sea una moto o un vehículo. Todo esto lo incluimos como un capital de inversión y le podemos dar un plazo de hasta 60 meses plazo. Y tenemos las consolidaciones de deudas, que también es cuando el cliente tiene varios financiamientos de diferentes instituciones o tiene deudas relacionadas con compra de equipo, maquinaria y él quiere quedarse con una sola cuota a través de un crédito en el banco. Ahí los consolidamos y le damos un plazo de hasta 84 meses, o sea, 7 años. Esta es la línea general de financiamiento que tenemos para microempresarios. De ahí tenemos otras líneas especiales. Por ejemplo, la línea de crédito para emprendedores. Esta está enfocada a aquellos emprendedores que tienen una idea de negocio y que ya empezaron como a dar los primeros pasos, ¿verdad? Están las etapas iniciales. Cuando ya pasaron, digamos, esa etapa de romper el hielo y empezar a vender su producto. Entonces, en esta línea tenemos que pueden acceder personas naturales sin experiencia crediticia en el sistema financiero o los que ya tienen que estén calificados como a uno o a dos en el sistema. Los emprendimientos deben de tener como mínimo seis meses de estar vendiendo, ¿verdad? Y que nos lo puedan comprobar a través de facturas, compra de insumos o algún otro control que ellos lleven de sus ventas, ¿verdad? Y ahí lo que es la propuesta de negocio factible y de preferencia innovadora. Para estos casos de los emprendedores, nosotros evaluamos mucho eso, ¿verdad? Que el proyecto que vamos a financiar, primero que tenga una factibilidad, ¿verdad? O sea, que veamos que nosotros que en el tiempo ese proyecto se va a mantener. Y la otra parte que tenga una idea innovadora, ¿verdad? Por ejemplo, si vende café, pero que el café normal tiene un sabor original a café, pero él dice, no, fíjese que mi café va a saber a vainilla, mi café va a saber a otros aromas o sabores que me van a diferenciar como una propuesta innovadora, ¿verdad? De ahí lo que es presentar un plan de negocios avalado por una institución dedicada a la formación de emprendedores. Acá en el país tenemos el caso de INSAFOR, tenemos el caso de CONAMIPE, los CDMIPE, que también nos apoyan mucho con los planes de negocios. Entonces, es importante que presente este plan de negocios y que esté avalado por una de estas instituciones. De ahí tenemos la certificación como forma, que tenga una formación como emprendedor, al igual que el plan de negocios, también CONAMIPE, INSAFOR y algunas otras instituciones, dan estos cursos de capacitación para emprendedores, ¿verdad? Donde la persona llega y dice, mire, yo me voy a escribir en tal curso, quiero aprender esto, quiero aprender esto otro, y ellos ya lo certifican como un diploma y empieza a ser un emprendedor. En esta línea se podrá financiar lo que es capital de trabajo y capital de inversión. Bueno, nosotros normalmente financiamos el 80% de la inversión total. De cada 10, digamos que financiamos 8. Y de acuerdo a la evaluación financiera que se haga del proyecto, en este caso, para estos negocios podemos considerar tipos de garantías hipotecarias, fondos de garantía o una firma solidaria. Para los capitales de inversión, nosotros podemos otorgar hasta 4 años de plazo y un año de periodo de gracia, en el cual el cliente solo está pagando los intereses del préstamo. Y el capital de inversión podemos dar hasta 8 años y un periodo de gracia igual de hasta un año. La siguiente línea que tenemos es una línea especializada para lo que son créditos para vendedoras de los mercados municipales. Esta línea la traemos porque sabemos que muchas personas que además están relacionadas con el turismo, pero también esta parte, digamos, de los mercados en las zonas turísticas es bien fundamental. Por ejemplo, yo les puedo mencionar el mercadito de Nahuizalco, el mercadito de los maripotes que está en el puerto de la Libertad. Y así tenemos otros mercaditos que se convierten en lugares turísticos, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros lo apoyamos a las señoras vendedoras de los mercados. Entonces, acá uno de los requisitos es que posea un puesto adjudicado por el mercado, en el mercado municipal o en alguna placita o algún lugar que sea de actividad comercial, ¿verdad? Donde la alcaldía le puede extender una constancia de que es poseedor de ese puesto o lo tiene adjudicado, ¿verdad? Tengo experiencia mínima de un año en la actividad, que sea mayor de 20 años y que las condiciones de otorgamiento son que van desde 500 dólares hasta 5,000 dólares. Y esto se evalúa de acuerdo a una evaluación financiera que le realizamos del negocio. La garantía, fondo de garantía y una de las ventajas de esta línea es que no requieren de codeudor o fiador. Se lo otorgamos solamente a la persona, a la vendedora del mercado. Para capital de trabajo nosotros ofrecemos hasta dos años de plazo y para capital de inversión o consolidaciones de deuda hasta cuatro años de plazo. La siguiente línea que tenemos es la línea de inclusión financiera para microempresarios. Así como lo mencionó mi compañero Ricardo, el banco está ahorita con la visión y en conjunto con la filosofía actual, ¿verdad? De poder incluir a todas las personas del país en la inclusión financiera. O sea, bancarizar a estas personas, los que no tienen ninguna operación con los bancos, poderles facilitar este tipo de acceso, ya sea a través de cuentas de ahorro, cuentas de corrientes, tarjetas de débito, cuentas simplificadas. Tenemos también lo que son créditos al microempresario, créditos PYME, ¿verdad? Los créditos de emprendedores que también ayudan mucho a esto. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar a estas líneas? Todas las personas naturales o jurídicas que no estén bancarizados, que no tengan ninguna operación con un banco. Aquí entran lo que son los microempresarios, entran también los empleados. Muchos empleados a veces no tienen transacciones con bancos. Los receptores de remesas, que hoy en día muchas personas tienen eso, que reciben remesas del extranjero, ¿verdad? También los pensionados, los profesionales independientes, inversionistas, trabajadores por cuenta propia o autoempleo. También las uniones de personas, ¿verdad? Y los trabajadores del sector agropecuario, que también ellos a veces se han visto un tanto limitados en el acceso al sistema bancario. ¿Qué es lo que se le pide? Es poseer una estabilidad en ese flujo que genera los ingresos para poder pagar un crédito, que la edad de ellos esté comprendida entre 18 y 65 años, y que tenga una capacidad de pago comprobable, ¿verdad? En función de la fuente generadora de ingresos, se hace una evaluación para poder determinar cuál es la capacidad de pago y cuál monto podría optar de financiamiento. Condiciones, se puede otorgar desde 500 dólares hasta 10 mil, de acuerdo a una evaluación que se haga de la fuente generadora de ingresos, el plazo hasta 7 años, la tasa de interés es de acorde al destino y al tipo de garantía que nos ofrezca el cliente, y podemos considerar garantías hipotecarias, prendarias, fondos de garantía o una garantía fiduciaria. Este es como decir, en resumen, abrirle las puertas a los clientes para que puedan tener ya operaciones en un banco, lo cual a futuro es bueno porque les va a servir para poder desarrollar su récord crediticio. De ahí lo que son la línea especial de crédito para vivienda mujer, que al igual que la línea de mercado, pertenece a un programa especial que el banco maneja, que se llama Mujer en Acción. Por eso, tenemos la línea de vivienda mujer, BH, que es una línea en la cual pueden aplicar las mujeres salvadoreñas comerciantes entre 21 y 65 años, y que le da la oportunidad de poder realizar sus sueños de tener una casa propia. ¿Cuáles son los requisitos? Estar calificado a 1, a 2 o B en el sistema financiero, experiencia mínima de dos años en la actividad, que genera los ingresos para poder cancelar un préstamo, las condiciones, ¿verdad? Podemos ofrecer hasta el 90% del valor del value o el precio de venta de la propiedad. Y en caso de las remodelaciones para vivienda, nosotros ofrecemos hasta un 100% del presupuesto que nos presente de la remodelación. En este caso, sí, todos los créditos están garantizados con garantía hipotecaria, que es la misma propiedad donde se compra o se invierte para las remodelaciones. Y de acuerdo a los destinos, así son los plazos que tenemos. Por ejemplo, para compra de vivienda, ya sea nueva o usada, 25 años plazo. Para las compras de terrenos, 15 años plazo. Lo que es construcción de una vivienda, 15 años plazo. Para compra del terreno y a la vez quiere construir la vivienda, 25 años plazo. Y la remodelación de vivienda, hasta 15 años plazo. Esta es una línea bien innovadora y ya tenemos varios clientas microempresarias que tienen ya este tipo de crédito. La siguiente línea es la línea de crédito para reactivación de negocios, que ahorita está con los fondos BESI. Es importante aclarar que esta línea no es la línea del fideicomiso del gobierno. Y estamos trabajando por el momento con esta línea, la que está disponible. Esperamos a futuro que nos puedan dar la opción de poder participar, ¿verdad? Y poder otorgar con la línea del fideicomiso. Pero eso todavía no está oficialmente establecido. En cuanto a los sujetos de crédito, pueden aplicar personas naturales o jurídicas que tengan un negocio, ¿verdad? Y que actualmente quieran invertirle para poder reactivarlo. El destino capital de trabajo, bajo los siguientes rubros, puede prestar para pago de obligaciones contraídas a la fecha, para proveedores, arrendamientos, personal, o sea, el pago de planillas, pago de seguro, pago de FP, las cargas sociales, entre otros, ¿verdad? Es importante que es identificar bien que esta línea esté enfocada a solventar deudas de la situación que se dio de la pandemia desde el 11 de marzo a la fecha. En esta línea no se pueden financiar, digamos, pago de consolidaciones de deuda para pagos de deudas de consumo, otras deudas que el cliente tuviera anterior a la fecha del 11 de marzo. El descuento de facturas, o sea, cuentas por cobrar que tenga el cliente, lo que es también le podemos financiar lo que es la ampliación y modificación de su modelo de negocios para que logre una mayor eficiencia o logre mayores ventas. Y se pueden financiar dentro de esta modalidad equipos, sistemas, personal necesario, si quiere contratar más personal, para adaptarse a ese nuevo modelo de negocio que quiera implementar, ¿verdad? La compra de materias primas y mercaderías, también insumos o servicios que necesite para poder desarrollar o echar a andar nuevamente la actividad. Esta línea tiene como plazo cinco años, con un periodo de gracia de hasta dos años, ¿verdad? Y se evalúa en función de la evaluación que se realice del negocio. La tasa de interés desde el 1.05 mensual y la garantía, la mayoría se van con fondos de garantía o una firma solidaria. Tengo aquí la distribución en la siguiente lámina de cómo se otorgan estos préstamos y los destinos. Por ejemplo, el monto de financiamiento, si es un microempresario, ¿verdad? Que un microempresario sabemos que es hasta 10 empleados y hasta 12 mil dólares en ventas, le podemos financiar hasta un monto de 10 mil dólares. En la pequeña empresa, le podemos financiar ya mayor a 10 empleados y menor a 100, hasta 200 mil dólares. Y la mediana empresa, que ya es de 100 empleados hacia arriba, hasta 200, hasta 5 millones de dólares. Aquí tenemos los destinos, que es lo que les acabo de mencionar. Y los plazos, ¿verdad? Cinco años y hasta dos años de gracia. La siguiente línea que tenemos es una línea que se la traemos aquí a consideración de ustedes, aunque tal vez en algunos casos no aplique para turismo, pero sí podría ser como un buen ejemplo para poder crear una línea, como, digamos, a dos al segmento, ¿verdad? Similar a la de SurCiris que ya tenemos. Es una línea que manejamos con el MINED, con el Ministerio de Educación, donde ellos proveen de paquetes escolares a los niños de las escuelas a través de útiles, uniformes y calzados. Esta línea es especializada, la manejamos en el banco ya desde hace cuatro años. Y aquí los objetos de crédito son los productores de uniforme y calzado, que tienen adjudicados contratos como proveedores del MINED. ¿Cuáles son los requisitos? Tener los contratos originales y la nota de adjudicación de MINED, que tenga una categoría de riesgo A1, A2 o B en el sistema, una experiencia mínima de dos años en la actividad, o sea, trabajando con MINED en la parte de proveerle estos servicios. Financiamos el monto hasta 75% del valor de los contratos. Contratos adjudicados, firma solidaria y la reserva de los contratos en la plataforma que ellos manejan del Ministerio. Y estos créditos normalmente los otorgamos para un plazo de un año con pago al vencimiento, ¿verdad? Siguiente. La última línea, y es una línea también que está dentro de lo que es el programa Mujer en Acción, que es la línea especial de crédito para estudio de mujeres. Esta está dirigida a los clientes del banco, a los hijos o empleados de las empresas PYME que tenemos y que cumplan las condiciones de nuestra política de crédito. ¿Cuáles son los beneficios que pudiera obtener usted aplicando esta línea? Financiamiento de un 100% de los gastos de estudio. Plazo de hasta 15 años. Un periodo de gracia para pago de intereses de hasta 8 años. La tasa de interés es del 7%. Puede optar a un periodo de gracia para el pago del capital de hasta 4 meses cuando se den las siguientes situaciones. Por maternidad, por una incapacidad temporal, ya sea por complicaciones del embarazo, por una enfermedad prolongada o alguna cirugía que le hayan programado, o enfermedad o muerte de un familiar que depende económicamente del usuario, o sea, de la persona que está cliente del crédito. ¿En qué puede invertir este crédito? En gastos totales de estudio, ya sea matrículas, mensualidad, alojamiento, alimentación, transporte y papelería. En estos casos es bien interesante porque muchas empresas a veces quieren desarrollar a sus empleados a través de que continúen estudiando, ¿verdad? Entonces, esta línea puede ofrecerles la oportunidad para que el que quiera seguir estudiando poderle financiar esos estudios, ¿verdad? Estas son las líneas que tenemos como microempresa, ¿verdad? Y adicional, les voy a detallar, digamos, cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros, ¿verdad? Va a obtener una atención personalizada, asesoría en el financiamiento y conocimiento del mercado, ¿verdad? Que nos da la experiencia por hacer una evaluación exhaustiva del microempresario. También la atención oportuna en las necesidades financieras. Y una tasa y comisiones competitivas de acuerdo a condiciones del negocio, garantías y otras condiciones que podamos poder negociar. ¿Cuáles son nuestros contactos para poder atenderles? Tenemos... Siguiente, por favor. Tenemos nuestro contact center, ¿verdad? Que ahí ustedes pueden llamar y ellos nos atienden y nos derivan las llamadas con los ejecutivos, ¿verdad? Al 2257,000. También nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico, servicio del cliente, arroba hipotecario.com.es. O visitar nuestra página web, www.bancohipotecario.com.es. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos puede también... En estas redes aparecen unos links donde usted puede aplicar. Hay una plantilla donde usted puede hacer su aplicación de solicitud de información, ¿verdad? Para poder contactarlo y poder brindarle la información necesaria. O también puede llegar a nuestra red de agencias a nivel nacional y ahí con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Esa es la información que tenemos de las opciones financieras que como banco hipotecario podemos ofrecerles. Y estamos atentos ahorita, digamos, en la etapa de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo y Juan Carlos. Entendemos que muchas de las personas que nos están viendo pues están interesados en los fondos del fideicomiso. Y recordemos que los fondos del fideicomiso tienen que pasar a ratificación con la Asamblea Legislativa y posteriormente van a poder estar al servicio de todos. Es ahí donde se ha ofrecido el 50% del subsidio al personal y también los créditos blandos que Juan Pablo Durán, el presidente de Bandesal, estará comentando. Muy probablemente ahora a las 2 de la tarde. Por eso es que quizás es importante que los que están conectados y quieren esa información puedan acompañarnos a esa hora. Entonces, estas son las líneas que ahorita el banco hipotecario tiene disponibles para ustedes. No es el fideicomiso. Quizás aquí solo vamos a hacer un repaso de las preguntas para que Ricardo y Juan Carlos puedan responder. Ok. Nos preguntan, Juan Carlos o Ricardo, ahí ustedes dirán quién responde. Es si hay un rango más o menos de los intereses para las personas. También, bueno, lo de la categoría A, si lo podemos responder, entendemos que el sector turismo no está en las mejores condiciones, pero por eso es importante que se acerquen al banco y que se les atienda personalmente para que cada caso se vea aisladamente. Porque no para todos aplican los mismos plazos ni los mismos intereses. Muy probablemente las líneas de crédito también pueden ser para unos una y para otros otra. Entonces, lo mejor es que se contacten con la información que nuestros compañeros Ricardo y Juan Carlos les han dejado. Quizás solo ahí tenemos lo de las tasas de intereses. También preguntaban que si hay créditos más de dos millones. Entiendo que eso lo puede brindar Bandesal. Y para eso sí, será importante que a las dos de la tarde puedan ingresar para que ya se puedan quedar en contacto con las personas de Bandesal que nos van a acompañar. Hola. Solamente eso. Y ahí lo dejo, Ricardo y Juan Carlos, para que respondan lo de las tasas de interés. Bueno, en cuanto a las tasas de interés, esta parte sí depende del sector en que lo ubiquemos, ¿verdad? Como PYME o microempresa. En el caso de la línea de inclusión financiera, veo acá que consultan la tasa de interés anual. Si es un microempresario del sector informal, la tasa de interés es del 13% anual. Si es una empresa MIP, o sea, una pequeña o mediana empresa, ahí sí, como la situación de formalización está, ahí las tasas van desde un 8%. Es correcto. Yo quería agregar que también, bueno, las tasas son precisamente las que dice Juan Carlos. En relación a los montos, que si un crédito de un monto de 2 millones, sí también se pueden evaluar definitivamente, ¿verdad? Nosotros también tenemos la capacidad de ver créditos por esos montos. Y en cuanto a la calificación de riesgo, sí es importante verlo cada caso, porque se han congelado las calificaciones de riesgo que se tenían antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, si antes estaba con una calificación C, pues se va a mantener, ¿verdad? Se puede mantener, pero si estaba calificación A y por el tema de la pandemia se ha deteriorado su calificación, pues se considera siempre la calificación que tenía antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta, que las calificaciones de riesgo han quedado, han quedado, digamos, como estaban hasta antes de que comenzara todo este tema de la pandemia. Exacto. Sí, esa parte, bueno, si el cliente antes de la pandemia tenía una buena calificación a nivel del sistema financiero, por la situación de la pandemia, eso no le ha desmejorado, se mantiene. Si ya traía una mala calificación desde antes, ahí sí no podemos hacer nada, ¿verdad? Ya la traía, ¿verdad? Entonces, en esa parte, sí, nosotros consideramos la devaluación y si usted era buen cliente y no tenía ningún inconveniente financiero, no hay problema. Hablan del fideicomiso también, ¿verdad? Sí, que está esperando lo del fideicomiso. Sí, así como dice acá una persona, hay que esperar, ¿verdad? Porque eso sí, digamos, va poco a poco. Los que ya estén motivados a poder reactivarse, nosotros les traemos esas líneas de reactivación, de reactivación, ¿verdad? Para poder apoyarles, ¿verdad? Y lo tenemos con tasas bien competitivas, ¿verdad? Hacen otra consulta sobre el tema de la línea B, si los periodos de gracia. Aquí es importante considerar de que los periodos de gracia se tratan de adaptar, digamos, el proyecto que el empresario esté echando a andar, ¿verdad? Recuerden que entre más largo el periodo de gracia, pues, pasan más tiempo sin abonar a capital y pasan más tiempo pagando solamente los intereses, porque el periodo de gracia es solamente de capital, pero sí se pagan los intereses. Entonces, se tienen máximos de periodo de gracia, pero dependerá del proyecto de cada empresario para que se pueda evaluar cuál técnicamente es el que más le conviene, ¿verdad? Porque, como les comenté, digamos, es un periodo de tiempo en el que se cancela únicamente intereses, pues, la intención es que se empiece también a hacer abonos a capital en el menor tiempo posible, pues, para que no afecte tanto el flujo futuro de cada uno de los negocios. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto es el interés de la línea de inclusión financiera? Bueno, como ustedes sabrán, cuando alguien no tiene un récord a nivel del sistema financiero, no tiene récord crediticio en ningún lugar, el riesgo es mayor. Las instituciones financieras corren un mayor riesgo para poder, digamos, otorgarle un crédito a alguien que no tiene referencias. Entonces, ahí sí, la tasa es un poquito mayor a la normal, ¿verdad? Pero anda alrededor de entre un 24 o 28 por ciento, ¿verdad? Pero si usted lo considera, muchas personas trabajan con usureros, muchas personas trabajan con gente, con tarjetas, gente que se financia con tarjetas, al 42 por ciento, 48 por ciento, trabaja con instituciones crediticias que no le piden récord crediticio y que le cobran tasas de interés del 60 por ciento, inclusive hay unas que hasta el 100 por ciento, ¿verdad? Entonces, ahí sí, las tasas son un poquito arriba de la promedio, pero sí le damos la, la, ese, esa, ese, como apoyo de poder bancarizarse, después que pague el primer crédito, usted ya tiene un récord en un banco y definitivamente ya va a poder acceder a mejores, acceder a mejores condiciones de crédito, ¿verdad? Ya sea con nosotros o con cualquier otra institución. Entonces, esa es la importancia de la inclusión financiera, ¿verdad? Está habiendo otra, otra pregunta acá sobre las tasas de intereses. Bueno, las, las tasas, dependiendo del tamaño de la empresa, sí, como lo mencionó también Juan Carlos, andan desde el, el 8% para el caso de las, de las pequeñas y las, y las medianas. Entonces, cada uno de los, de los proyectos se evalúa, ¿verdad? Para ver la tasa que se va a asignar, pero sí andan desde el, desde el, desde el 8% y en el caso de la línea sub-7 andan desde el 7%. Y con el tema de los plazos, pues ahí estaba la lámina dependerá del tipo de inversión que vayan a, que vayan a hacer, pues que pueden dar, este, en el rango de los 4 años, este, dependiendo, o hasta los 8, si es compra de, compra de equipo y si es compra para, para inmuebles, pues pueden dar alrededor también hasta los 20 años inclusive, ¿verdad? entonces, todas esas consideraciones se hacen al momento de ver cada una de las inversiones que se van a realizar. Aquí alguien pregunta, ofrecen para proyectos grandes, ¿aplican surcir arriba de 10 millones? Sí se puede, sí se puede, se puede pensar. Es un tema más complejo, ¿verdad? Hay que ver, este, el tema de, el tema de garantías, el tema de permisos, etcétera, ¿verdad? Porque hay una inversión de esa, se puede considerar que va a, a, requerir este tipo de, este tipo de documentación o permiso, ¿verdad? Pero, sí se puede ver, hoy por hoy el banco ya puede, este, antes era, eh, un monto, un monto menor el que el banco podía dar, pero gracias a un cambio de ley que se, que se hizo, hace un par de meses, ¿verdad? Ya banco hipotecario está en la disponibilidad de poder atender proyectos de esa naturaleza. Ok, en la parte dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo tengo para poder aplicar para este tipo de crédito? ¿Tiene fecha límite? En el caso de la reactivación no tiene fecha límite, lo único que tiene es fondos, o sea, si los fondos se terminan, ya se terminó la, la línea, ¿verdad? Porque hay una asignación de fondo, ¿verdad? Para esta línea de reactivación, que son fondos BESI, ¿verdad? Ahí si no, no, si digamos, nos dicen, mire, ya para el 15 de septiembre ya no hay fondo, ya termina la línea, ¿verdad? A menos que BESI nos asigne un más fondo, ¿verdad? Pero en este momento hay fondos, ¿sí? Sí, ahorita tenemos fondos disponibles, ¿verdad? Para poder otorgar créditos de hasta 5 millones. Sí, este, luego, el otro tema que veo que preguntan acá es si, si están declarando, este, IVAS con cero, obviamente porque han, han estado cerrados, sí se puede. Sí se puede. Ya nosotros consideramos esto, es importante que tengan el histórico también, ¿verdad? Del año, del año pasado, por ejemplo, y este, entendemos claramente que no se puede tomar, sacar promedios de los últimos meses porque han estado, este, con un nivel cero, ¿verdad? Prácticamente, pero sí se puede considerar que, eh, hay empresarios que han estado cerrados y que han tenido esas, ese tipo de declaraciones como le, como se ha mencionado, ¿verdad? Sí se puede. Bueno, creo que, eh, ha sido productiva la mañana, la reunión, gracias Ricardo y gracias Juan Carlos, quizás, eh, solamente recordar que es importante que se contacte con nosotros, si ustedes tienen su caso específico que nos quieren exponer, pues les dejamos también el correo de torneos, en plural, torneos, surfcity, arroba, mitur.gov.sv, los invitamos para que a las dos de la tarde podamos escuchar a los compañeros del bandezal, que sí nos van a contar de las líneas de crédito que ellos tienen disponibles y también cómo va el proceso del fideicomiso que tanto este sector está esperando. Eh, así es que, muy buenos días, muchas gracias a todos por habernos acompañado y estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias, buen día. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.